Música El mario de Josefa, solo come pescado El mario de Josefa, solo come pescado Si le dan otra cosa, no rechacen bravado Si le dan otra cosa, no rechacen bravado Que yo no quiero papara, ni plata ni tu asado Yo no quiero papara, ni plata ni tu asado Yo quiero es que mere, ese pescado guisado Yo quiero es que mere, a mi pescado guisado Mi vada con pisao, mi vada con pisao Mi vada con pisao, mi vada con pisao Música Música Josefina le pone Platos sofisticados Josefina le pone Platos sofisticados Pero él no se lo come Reclama a su pescado Pero él no se lo come Reclama a su pescado Si le dan otra cosa, quieren verme enojado Si le dan otra cosa, quieren verme enojado Si saben que me gusta, a mi el pescado guisado Si saben que me gusta, a mi el pescado guisado Mi vada con pisao Pisao Mi vada con pisao 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 Mi vada con pisao Quiero yo Mi vada con pisao Con arroz Y pasa con pisao, toma lo que quiero yo Y pasa con pisao, pero que con arroz Y pasa con pisao, pisao, pisao Y pasa con pisao, y pasa con pisao Y pasa con pisao, y pasa con pisao Y pasa con pisao Oye, así es como lo baila la doctora Margarita Sarmiento Barragán ¡Anda! Coro, coro, se murió tu mae Dejalo morir Coro, coro, se murió tu mae Dejalo morir Coro, coro, se murió tu tía Dejalo morir Coro, coro, se murió tu hermano Dejalo morir Coro, 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 coro Coro, coro, chiquito Coro, 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 coro Coro, 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 cuba Coro, coro, coro Coro, 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 corito, coro, que sabrosito, coro, oh chiquito, coro, 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 coro. Y llegó el maestro, Carlos Villa. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!